Bueno, nuevamente muy buenas noches, agradecer la participación de las personas que nos están viendo tanto vía Zoom como vía Facebook. En esta oportunidad, dentro del marco del ciclo de conferencias de empleos verdes y agricultura sostenible con enfoque en el sector quinoero, vamos a presentar el tema de la estimación de la huella de carbono en parcelas de quinoa orgánica en el sur de Bolivia, que es un estudio de caso. Esta presentación está a cargo de Liliana Roca. Liliana Roca es ingeniera ambiental de la Universidad Católica Boliviana con estudios en desarrollo bajo en carbono y resiliente al cambio climático en la Universidad de Chile, con experiencia en la elaboración de proyectos de desarrollo sostenible y cambio climático para diferentes empresas, sectores y ciudades a nivel Bolivia y Latinoamérica. Ella tiene experiencia en elaboración de inventarios de gases de efecto invernadero, en huellas de carbono, en fortalecimiento de la gestión ambiental empresarial, finanzas verdes, planes de acción de mitigación al cambio climático y desarrollo de proyectos pilotos a nivel ciudad. Antes de darle la palabra a Liliana, me gustaría agradecer a la cooperación canadiense, que es la que está auspiciando estas presentaciones, estos webinarios. Y ahora sí, también agradecer a Liliana por haber aceptado participar en el evento. Muchas gracias, Liliana, y te cedo la palabra. Listo. Muchas gracias a INESAD y a la cooperación canadiense por invitarme a realizar este webinar y también a todas las personas conectadas. Como ya mencionaron, mi nombre es Liliana Roca y estoy como parte del equipo de INESAD, que como ya mencionaban, está realizando este proyecto de investigación acerca de empleos verdes y agricultura sostenible para el sector quinoero, que dentro de uno de sus componentes contempla al cambio climático. Y como parte del componente de cambio climático es que se ha desarrollado el estudio de caso de estimación de la huella de carbono en parcelas de quinoa orgánica en el sur de Bolivia, que es lo que les voy a presentar ahora. Primero, no sé si se está viendo bien y si se me escucha. Sí, perfecto. Perfecto. Listo. Muchas gracias. Entonces, primero, para comenzar, me gustaría que se pueda entender la relación que existe entre los cultivos de quinoa en el altiplano sur del país y el cambio climático. La quinoa es considerado un cultivo muy resistente a condiciones climáticas adversas y extremas como las que se tienen en este sector del país, que se caracteriza por ser muy árido, por tener poca precipitación, unos 200 milímetros de lluvia al año en promedio, tener un rango de temperatura que va desde los menos 11 hasta los 30 grados centígrados, tener muchos días con heladas y condiciones del suelo que son muy pobres y salinas. Entonces, en general, se tienen unas condiciones de bastante estrés a las que el cultivo de quinoa logra adaptarse y en el que logra desarrollarse. Sin embargo, a pesar de toda esta gran capacidad que tiene, no es ajeno a los impactos que podría generar el cambio climático, principalmente a un aumento en eventos climáticos como mayores sequías, mayores heladas, aumento de temperaturas. Se tienen proyecciones para la región de que se podría incrementar 3 grados centígrados la temperatura y existir una reducción entre 10 y 30 por ciento de precipitaciones hasta finales de siglo. Y esto puede influir, obviamente, en la producción del cultivo de quinoa. Pero, por otro lado, se tiene que en los últimos años ha existido un mayor interés por el cultivo de quinoa, por la quinoa como producto, que ha generado un aumento en la demanda, tanto interna como externa, por la quinoa. Eso nos ha situado como país. Como sabemos, somos el segundo productor más importante del mundo, solo después de Perú. Y eso ha convertido también al cultivo de quinoa como uno de los productos más importantes de esta región para comercializar. Y esto, sobre todo, porque se han reconocido las propiedades nutricionales que tiene la quinoa, siendo considerado un superalimento, que a los lugares donde se da la exportación de este producto, lo incluyen mucho en sus dietas, por considerarlo un alimento muy saludable y beneficioso para la salud. Este incremento en la demanda de la quinoa ha hecho que también se tenga una adopción de algunas prácticas agrícolas no sostenibles y que generan un impacto sobre el cambio climático. Porque sabemos que las actividades que se desarrollan para el cultivo de quinoa, y en general, ¿no?, para el cultivo de diferentes productos agrícolas, sí generan impactos al cambio climático. De acuerdo al último inventario de gases de efecto invernadero a nivel nacional, que se tiene disponible en el país, que es del 2008, las emisiones del sector de agricultura, silvicultura y cambio de uso del suelo representaba aproximadamente el 62% de las emisiones totales generadas en el país, siendo el sector de tierras de cultivo un 41%, perdón, un 56% de las emisiones totales que se generan en el país. Entonces, eso es lo que podemos ver, ¿no? Por un lado tenemos a la quinoa como un producto que es altamente resistente, pero que también puede ser impactado por el cambio climático. Pero, por otro lado, las actividades que se generan para su cultivo también tienen una contribución o pueden tener una contribución al cambio climático. Y justamente este estudio se enfoca más en esta última parte, donde el objetivo era poder entender cuáles son las emisiones, el impacto que se genera por las actividades tradicionales que se realizan en los cultivos de quinoa en esta región y establecer una línea base de la huella de carbono y que, por otra parte, permita evaluar el cambio en emisiones que genera la aplicación de una buena práctica agrícola. Entonces, por un lado, tenemos a estimar y entender la línea base de la huella de carbono y que esto después nos permita evaluar el cambio en emisiones con la aplicación de una buena práctica. Entonces, el estudio en esta primera parte está enfocado en la estimación de la línea base. ¿Y cómo se hace la estimación de la huella de carbono, de la línea base de la huella de carbono? Entonces, primero hay que entender la definición de la huella de carbono. La huella de carbono es un indicador de cambio climático que se refiere a la cantidad total de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero que son emitidos a la atmósfera por las cuales un individuo, organización o producto es responsable. Es decir, nos permite entender cuál es el impacto que estamos generando por las actividades que realizamos y cuáles son las emisiones que nosotros emitimos a la atmósfera. Y se puede realizar esta medición a diferentes niveles, como vemos, a nivel de individuo, organización o como en este caso, que lo hemos hecho a nivel de producto, considerando a la quina como un producto. Y para eso, hemos tomado un enfoque de análisis de ciclo de vida. El análisis de ciclo de vida permite estimar los impactos ambientales potenciales asociados a las etapas de un producto. Es decir, nos permite evaluar cuál es la huella de carbono que se genera a lo largo de la cadena de valor de la quina en este caso. Y para eso, utilizamos estándares internacionales como el de la ISO 14067, es referido a la huella de carbono de productos, pero también metodologías y los lineamientos establecidos por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de 2006 y también las actualizaciones del 2019. Entonces, como parte de esta metodología, lo primero que se nos pide es definir, uno, el objetivo y dos, el alcance que va a tener la evaluación. Entonces, se pide definir los límites del sistema. Que para este estudio, se tomó una campaña agrícola y se tomó un enfoque de la cuna a la puerta. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando se realiza un análisis de ciclo de vida completo, uno generalmente tiene que realizar una evaluación considerando desde la obtención de las materias primas hasta la disposición final. E incluso se pueden tomar enfoques que incluyen una reintegración de los materiales o de los recursos dentro del proceso productivo, que eso se llama de la cuna a la cuna, como un enfoque más como de economía circular. El enfoque que va de materias primas a disposición final, que se llama de la cuna a la tumba. Pero la metodología también permite realizar evaluaciones más acotadas, como de la cuna a la puerta, que es el enfoque que se tuvo para este estudio. Considerando materias primas y la producción, específicamente desde la preparación del suelo hasta el almacenamiento de la quinoa, el producto después de ser cosechado, antes del beneficiado. La metodología también nos pide que se defina una unidad declarada, en la cual reportar la huella de carbono que se obtenga, que para este caso es un kilogramo de quinoa cosecha. Entonces, dentro de las etapas del ciclo de vida que se consideran, se las agruparon en tres grandes etapas. La primera, referida a las labores previas a la siembra, en la que se incluyen actividades del transporte de insumos, la preparación de suelos, y en las cuales las fuentes de emisión que están involucradas se deben al uso de combustibles fósiles. Es decir, lo que genera la huella de carbono para esta etapa se debe al uso de combustibles fósiles en estas actividades. La siguiente etapa está de siembra y labores durante el crecimiento del cultivo, en las que se consideran la fertilización, la siembra, raneo y aporte, aplicación de insumos de protección y riego. Y las fuentes de emisión asociadas serían el uso de abonos, porque para las parcelas evaluadas se utilizan abonos orgánicos, el uso de insumos de protección y el uso de combustibles fósiles. Y finalmente, una tercera etapa, de labores posteriores a la siembra, donde se incluyen las actividades de siega, trilla, el transporte del producto cosechado y la gestión de residuos, donde las fuentes de emisión se dan por el uso de combustibles fósiles y por la gestión de residuos. Además, se nos pide con la metodología que se defina el alcance geográfico y para eso se seleccionaron 19 parcelas de los departamentos de Oruro y de Potosí. En el caso de Oruro, se seleccionaron o se incluyeron al municipio de Salinas de García y Mendoza con las comunidades de Sigualaca, Rodeo, Capura y Florida y el municipio de Pampollagas con la comunidad de Bengalbinto. Y en el caso del departamento de Potosí, se incluyó al municipio de Uyuni con las comunidades de Tusqui, Bellavista y Vintuta. Una vez que se tiene definido el objetivo y el alcance de la evaluación, se procede a realizar la recolección de la información. Para eso se desarrollaron encuestas que fueron aplicadas a los diferentes productores de las parcelas seleccionadas en las cuales se les pidió que nos proporcionen información, primero información general de la parcela y de sus cultivos, como el rendimiento de sus parcelas, el área en la que se cultiva, una descripción de las actividades que realizan durante el cultivo y después ya información relacionada a las fuentes de emisión que son la información que nos permite después realizar la estimación de la huella de carbón, principalmente referida al consumo de combustibles fósiles, diésel, gasolina, información sobre si realizan riego o no y cómo lo realizan, información sobre el uso de fertilizantes, las cantidades, los tipos de fertilizantes, los insumos de protección y demás información necesaria. También esta información se la fue cotejando tanto con algunos colegas, también del equipo de INESAD y con información secundaria de bibliografía. Y por último, para entender las características y las propiedades del suelo de las parcelas seleccionadas, se tomaron muestras de suelo que fueron analizadas en un laboratorio. Una vez sistematizada toda la información, entonces se procede a hacer ya la estimación como tal de la huella de carbono, para lo cual se escogió Pool Farm Tool, que es una calculadora de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel o para un cultivo en específico, o sea, es una calculadora desarrollada para agricultura específicamente, que por detrás maneja un modelo bastante robusto que está alimentado por las metodologías del IPCC, tanto del 2006 como las actualizaciones del 2019, pero que también lo van alimentando con información de bases de datos internacionales y con artículos científicos publicados en revistas revisadas por PARTS. Entonces, tiene información bastante actualizada y bastante robusta y en cuanto al uso, es bastante intuitivo y utiliza información que está disponible y que la tienen los productores. Entonces, por detrás, para la metodología de cuantificación, utiliza la ecuación base de medición de huella de carbono, donde el total de las emisiones es igual a la sumatoria de las emisiones que se generan por cada una de las actividades y de las fuentes de emisión que se consideran en evaluación, en el cultivo de Quinoa en este caso, y estas actividades son el resultado de la multiplicación de los datos de actividad por un factor de emisión, por su respectivo factor de emisión. Entonces, por ejemplo, un dato de actividad vendría a ser la cantidad de diésel en litros que se utiliza en un tractor para la preparación de suelos, ¿no? Y eso multiplicado por el factor de emisión de 10. Entonces, la herramienta final lo que nos entrega es la sumatoria o las emisiones finales por las emisiones de las actividades. En este caso, emisiones generadas por la gestión de los residuos más las emisiones generadas por la producción de fertilizantes más las emisiones generadas por el uso de fertilizantes, las emisiones por el uso de insecticidas o insumos de protección en general, las emisiones generadas por el uso de energía y combustibles en la parcela las emisiones generadas por riego, las emisiones generadas por el cambio en las reservas de carbono, las emisiones generadas por el nitrógeno mineralizado y por las emisiones generadas por transporte. Entonces, es bastante completo el modelo que se utiliza por parte de Kulfantur. Con esto, una vez que se introdujeron toda la información, entonces se obtuvieron los siguientes resultados. Primero, un rendimiento promedio de 402 kilogramos de quinoa por hectárea, una huella de carbono promedio por producto de 0,98 kilogramos de dióxido de carbono equivalente por kilogramos de quinoa cosechada, una huella de carbono promedio de 267 kilogramos de dióxido de carbono equivalente por hectárea, una huella de carbono promedio de 742 kilogramos de dióxido de carbono equivalente por parcela y una huella de carbono total, considerando todas las parcelas que fueron evaluadas, de 14.091 kilogramos de dióxido de carbono equivalente. Pero entonces, ¿a qué nos referimos con este número? ¿Qué es este 0,98 de la huella de carbono por producto? Y aquí, en este gráfico, podemos ver la huella de carbono y la de diferentes alimentos y bebidas por kilogramos. Entonces, si nosotros queremos ubicar las emisiones generadas por un kilogramo de quinoa, podemos ver que serían más o menos estarían por el rango de las emisiones que genera un kilogramo de pan o un kilogramo de bananes, ¿no? Por debajo de las emisiones que genera un kilogramo de arroz o mucho, muy por debajo de las emisiones que genera un kilogramo de pilete de terner, que son casi 130 kilogramos de dióxido de carbono equivalente por kilogramo de pilete de terner. Entonces, este gráfico referencial nos ayuda a entender el orden de magnitud de la huella de carbono de la quinoa que viene a ser bajo, ¿no? Comparado con otros alimentos y con otras bebidas. Pero aquí sí es importante hacer notar que esta comparación no es directa, ¿no? Solamente de nuevo es como referencial para poder entender un poco el orden de magnitud porque obviamente las mediciones que se pueden hacer para obtener los diferentes valores pueden tener diferentes alcances, pueden incluir diferentes fuentes de emisión, pueden tener diferentes metodologías, entonces no se puede decir que es completamente equivalente, ¿no? Completamente comparable, pero sí nos ayuda a entender el orden de magnitud. Ya cuando hacemos un análisis tomando en cuenta la huella de carbono por etapa de ciclo de vida, podemos ver que la etapa que más contribuye a la generación de huella de carbono es la de siembra y labores durante el crecimiento del efectivo con un 72% de las emisiones, seguido de las labores previas a la siembra con un 26% y finalmente las labores posteriores a la siembra, ¿no? Que aportan solo un 2%, es menor. Y si hacemos un análisis más detallado ya por fuente de emisión, podemos ver que la principal fuente de emisión se da por el uso de abonos orgánicos que representa el 54% de la huella de carbono para la quim. Y esto justamente está asociado o está en la etapa de siembra y labores durante el crecimiento del efectivo. La segunda fuente de emisión es por el uso de diésel, principalmente diésel en tractores que se utilizan para la preparación de suelo, entonces se ubican las labores previas a la siembra y ya un 9% de uso de gasolina por el transporte de personas desde y a las parcelas principalmente y un 8% de de emisiones que se generan por insumos de protección. Principalmente insecticidas que se aplicaron y se elaboraron de forma casera en las parcelas, de forma preventiva y que se aplicaron en cantidades no muy grandes y no en todas las parcelas, no todas las parcelas aplican o utilizan insumos de protección. Y bueno, ya con un menor porcentaje estaría en la gestión de residuos que se lo aporta un 2%, esto porque los residuos que se generan después de la cosecha se utilizan principalmente para como alimento para animales y de ahí el resto lo que queda se queda incorporado en los suelos. Entonces por eso genera un menor porcentaje y después estaría el riego y el transporte de insumos y de productos. También se realizó un análisis de la huella de carbono por producto versus el rendimiento por parcelo. Entonces en este gráfico podemos ver primero en el eje horizontal se tiene el rendimiento en kilogramo por hectárea y en el eje vertical está la huella de carbono por producto. Cada uno de los puntitos representa una de las parcelas evaluadas y aquí vemos que hay un primer conjunto de parcelas que tienen rendimientos bajos y huella de carbono por producto más elevado por encima de uno. Un segundo grupo de parcelas con rendimientos medios y con menor huella de carbono por debajo de uno y un tercer grupo de parcelas que son que tienen rendimientos altos o mayores rendimientos y que generan una menor huella de carbono por debajo de 0,5. Pero sí hay algunos casos como aquí por ejemplo donde se tienen estas parcelas que generan una menor huella de carbono y tienen un menor rendimiento y en este caso es porque hay algunas parcelas que realmente tienen o realizan diferentes actividades en este caso no reportaban y no utilizaban abonos orgánicos no realizaban fertilización y como hemos visto es una es la principal fuente de emisión entonces eso sí incide en esta menor huella de carbono otra cosa que queríamos ver era si se tenían estudios similares de huella de carbono en cultivos de quima y específicamente estudios de huella de carbono en cultivos de quima para Bolivia no encontramos ningún estudio al menos ninguno público muy accesible pero sí se encontraron otros estudios que fueron realizados en países vecinos por ejemplo el estudio realizado por el Ministerio de Agricultura de Chile donde hizo una guía para la estimación de huella de carbono en diferentes productos agrícolas incluyendo la quinoa y donde obtuvieron un valor promedio de 0,977 kilogramos de dióxido de carbono equivalente por kilogramos y otro estudio que se realizó por Cancino Espinosa en Perú también para cultivos de quinoa donde obtuvieron un valor de 0,88 kilogramos de dióxido de carbono equivalente kilogramos de quinoa como vemos son valores similares en el rango del valor obtenido en este estudio y bueno también considerando que estos estudios se realizaron para quinoa orgánico como en el caso de este estudio Finalmente se realizó un análisis de sensibilidad de la huella de diferentes parámetros para la huella de carbono promedio El primero referido al uso de abonos principalmente por ser la principal fuente de emisión donde se tomaron diferentes escenarios un escenario con 25% menos de abono orgánico un segundo escenario con 50% menos de abono orgánico y un escenario sin abono orgánico donde se obtuvo por ejemplo para el último escenario se obtuvo una reducción de un 54% de la huella de carbono comparado con la línea base Otra cosa que nos parece interesante analizar era qué pasaba si se utilizaban otro tipo de fertilizante que no sea orgánico como en el caso de las parcelas evaluadas y si se utiliza un fertilizante más bien convencional como es la URI entonces se realizó esta comparación contemplando la URI a 46% de nitrógeno y si se puede ver que hay un aumento una diferencia significativa un 108% más de huella de carbono que comparando con la línea base y finalmente se realizó el análisis para el diésel que es la segunda fuente de emisión más importante y para esto se tomaron también un escenario con 10% más de diésel y uno con 25% más de diésel en el que se ve que no en este caso no había muchas diferencias en el escenario con 25% más de diésel había un aumento del 6% de la huella de carbono comparado con la línea base entonces como conclusiones tenemos que la etapa del ciclo de vida que genera una mayor huella de carbono es la de siembra y labores durante el crecimiento del cultivo la principal fuente de emisión o las principales fuentes de emisión son el uso de fertilizantes en este caso abono orgánico y el consumo de diésel en tractores la huella de carbono por producto promedio es de 0,98 kilogramos de dióxido de carbono equivalente por kilogramos de quinoa cosechada y bueno con toda esta información vemos que es importante que se puedan evaluar diferentes opciones para la implementación de buenas prácticas agrícolas con un enfoque de agricultura regenerativa una de las buenas prácticas podría ser la aplicación de compost de materia orgánica como abono que de hecho es la buena práctica que en paralelo como parte del proyecto macro que está desarrollando en el SAT se tiene también un equipo que está aplicando en campo esta buena práctica con compost para las diferentes parcelas seleccionadas con la idea no solamente de reducir emisiones pero también de mejorar los rendimientos que se tienen en estas parcelas otra buena práctica puede ser incluir más plantaciones de cobertura con plantas nativas típicas del lugar como con tolas que eso también se realiza en diferentes parcelas y aplicar otras cosas como labranza cero ¿de qué nos sirve tener o realizar estas evaluaciones? bueno primero si son importantes para generar ventajas competitivas uno nos permite entender en términos de cambio climático cuáles son los impactos que estamos generando y identificar cuáles son los puntos en los que se pueden aplicar mejoras pero por otro lado es porque permite generar ventajas competitivas para ingresar a nuevos mercados que están demandando este tipo de productos y que están requiriendo que se hagan este tipo de evaluación que permite mejorar la calidad de vida de los agricultores y finalmente como recomendaciones para futuros estudios estaría uno ampliar el alcance en cantidad de parcelas que se analice sería muy interesante poder evaluar más parcelas para entender mejor cuál es la contribución al cambio climático de las actividades que se realizan por el cultivo de quinoa en esta región dos evaluar sinergias con otros impactos como uso de la tierra impactos ecotoxicológicos acidificación impactos al agua porque el cambio climático es solamente una de las categorías es solamente uno de los impactos y puede tener sinergia con otros impactos que también se generan entonces sería interesante poder ir viendo de ampliar y hacer más investigaciones para ver si hay sinergias con otros impactos y también se podría ver de ampliar el enfoque como habíamos visto aquí se utiliza un enfoque de la cuna a la puerta pero si se involucran más actores se podría también realizar y ampliar para realizar un estudio que incluya hasta la disposición final pues me voy solo con con esta frase que promover la producción agrícola sostenible así como asegurar el manejo de los recursos naturales es crucial para prevenir vulnerabilidades adicionales para los productores de aquí muchas gracias muchas gracias Liliana vamos a dar por favor los que quieran que tengan preguntas pueden levantar la mano para que yo les ceda la palabra los colegas que están en Facebook pueden dejar sus mensajes en las en los comentarios y ahí yo voy a voy a leer y voy a voy a pasarlos a Liliana un poco simplemente aclarar una cosa de las las simulaciones de Liliana esta parte de los sabonos será Ceteris Paribus o sea si es que realmente conseguimos hacer buenas prácticas agrícolas que impliquen mayor rendimiento obviamente se va a reducir también no la 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 las emisiones de gases de efecto inverdadero lo que se mostraba en la en el diagrama de dispersión entonces las buenas prácticas agrícolas también tienen que estar focalizadas realmente a aumentar los rendimientos es es clave no solamente clave digamos por el tema de ingresos por el tema de que con mayor rendimiento la frontera agrícola no es necesario que se expanda tanto pero entonces ese es otro factor también que es importante entonces le voy a dar la palabra a Wilfredo Benítez les voy a pedir por favor que sean breves para que podamos responder el mayor número de preguntas posibles gracias Wilfredo gracias yo quería comentar lo siguiente indudablemente la metodología utilizada para la huella de carbono me parece bastante interesante pero considero que dentro de las buenas prácticas que se deberían implementar básicamente habría que hacer más énfasis en el beneficio que significa la materia orgánica en el suelo porque un suelo que tenga basta el 1% de materia orgánica estás deteniendo una enorme cantidad de carbono entonces yo no sé cuánto habrá sido el porcentaje de materia orgánica que tenían los suelos en las parcelas que han sido objeto de experimentación pero creo que por ahí va tal vez una buena práctica que se puede implementar y que los beneficios para evitar la emisión de gases con efecto invernadero se reducirían bastante trabajando con la materia orgánica en el suelo eso no más gracias sí ahí justamente no sé si tal vez podemos dar una pregunta más y después responde Liliane ok Alfredo Rojas si puedes hacer tu pregunta por favor muchas gracias quería felicitar a la exposición y por la iniciativa yo tengo tres 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 puntos cortitos la aplicación de los insecticidas que mencionaste Liliana son insecticidas porque el estudio se hizo en parcelas de producción orgánica equino entonces esa es una pregunta dos este en el artículo leyendo el artículo completo también hicieron mediciones en las tolas como digamos su rol de sumidero almacenamiento de carbono no sé si nos puedes comentar y en el y tercero es una sugerencia de forma digamos cuando dicen labores previas al cultivo tal vez es mejor llamar labores de cosecha y poscosecha porque si no confunde porque al decir previas a la siembra implica las aplicaciones las labores culturales eso eso por favor gracias listo más gracias ahora sí te cedo la palabra Lidiana gracias gracias a ambos por las preguntas en el primer en el primer caso sí justamente y esa es como un poco tal vez la segunda parte de ver cuál cómo la aplicación de esta buena práctica en específico la buena práctica que se está realizando de incluir materia orgánica en el suelo de las de las parcelas justamente ayuda a reducir emisiones y aumenta los rendimientos porque justamente la manera digamos de que la materia orgánica aporta a generar una mayor absorción de carbón entonces eso es lo que se quiere lograr evaluar pero es como el siguiente paso del estudio en este momento lo que se hizo fue establecer la línea base considerando cuáles son las prácticas actuales que se realizan en las parcelas para luego justamente poder comparar y ver cómo es que se generan los cambios en emisiones con la aplicación de la buena práctica de la aplicación del compost en este caso para lo otro bueno gracias por la por la por la sugerencia de forma tomamos nota al respecto para que no haya conclusión ningún problema y sí se realizó este tema de 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 la tola justamente porque sí hay diferentes parcelas que ya empiezan a ser cultivo aparte de tener el cultivo de quinoa también han empezado a plantar la tola y a ver si me permiten un momento a ver entonces sí no sé si se ve creo que ahora sí sí ahora se ve entonces sí bueno de de las 19 parcelas que se consideraron habían 15 productores que justamente tenían plantaciones de tolares en las cuales dependiendo de la cantidad de plantaciones que se tenían sí se pudo evidenciar que habían absorciones de 5 a 96 kilogramos de dióxido de carbono por hectáreo entonces sí efectivamente la plantación de tolas puede ser puede ayudar también a que se generen absorciones de dióxido de carbono como parte también de las plantaciones del cultivo de quinoa y no solo eso sino que también ayudan para evitar por ejemplo la erosión de los suelos también aportan materia orgánica entonces sí son bastante beneficiosos no me acuerdo si había alguna consulta más ahí creo que había algo era si los insecticidas eran químicos o eran biológicos no entiendo que eran biológicos y eran caseros y como mencionaba se aplicaban en cantidades muy pequeñas más como como modo de prevención y no en todos los casos no en todas las parcelas muchísimas gracias Liliana tenemos dos preguntas una de Manuel si puedes formular tu pregunta por favor gracias Liliana muchas felicidades por la presentación la verdad que estuvo muy interesante tengo tres consultas una referida a la metodología sobre el cálculo de la huella mencionaste que utilizaron un software ¿qué factores de emisión se utilizaron? lo que pasa es que el origen de los factores de emisión son importantes para poder validar bien el cálculo y tenía esa duda porque bueno entiendo que en Bolivia no tenemos datos muy actualizados al respecto la segunda consulta es sobre los gases de efecto invernadero entiendo que el resultado está en toneladas o kilogramos de dióxido de carbón equivalente pero durante el cálculo se realiza una medición por gas ¿hay algún algún dato sobre qué gases son los que conformaron el inventario de de todo este proyecto y la tercera es sobre el análisis de sensibilidad que que realizaste ¿cómo cómo se realizó? o sea es una medición por ejemplo por parcela son datos que se hacen por parcela o se ha hecho alguna medición adicional el proyecto simplemente eso muchas gracias vamos Liliana hay una última pregunta que te la voy a hacer es de Rubén dice se mostró que algunas parcelas que no utilizaron abono orgánico la huella de carbono se redujo en más del 50% ¿cómo fue el rendimiento en este tipo de parcelas que no aplicaron abono orgánico? su pregunta con esa ya tienes varias preguntas para responder sí bueno en cuanto al uso de Cool Farm Tool es una calculadora online que ha sido desarrollada por la Universidad de Aberdeen entonces es una calculadora utilizada internacionalmente si quieren y por tanto utiliza factores de emisión principalmente de tomados del IPCC ¿no? de los factores que se tienen en el IPCC tanto del 2006 como de algunas actualizaciones que hubieron para el 2019 entonces principalmente la base de datos para los factores de emisión proviene de los datos del IPCC para el tema de de la análisis de sensibilidad sí o sea se hicieron como las variaciones para cada una de las parcelas y en función de eso es que se obtuvieron los datos promedio del cambio de la huella de carbono para cada uno de los casos tanto para el uso de fertilizantes para el tipo de fertilizante y también para para el uso de diésel perdón pero no no recuerdo cuál era la segunda sí la segunda pregunta estaba relacionada alimentario de gases de efecto invernadero sí verdad sí en cuanto al alimentario de gases de efecto invernadero es correcto también se tiene o sea se incluyen diferentes gases no solamente el dióxido de carbono pero los que se incluyen son emisiones de metano de dióxido de carbono y de óxido nitroso esos son los tres los tres gases que se incluyeron en el inventario y finalmente en cuanto a cuáles eran los rendimientos bueno en cuanto a los rendimientos de las parcelas que no habían utilizado abonos orgánicos los rendimientos eran bajos no no recuerdo exactamente el número pero sí eran más bajos que con el resto ok gracias esta última pregunta de Rubén sí creo que era esa ya tenemos un par de preguntas más a ver te las que ha hecho Facebook dice no introduce un sesgo la comparación de emisión equivalente con otros productos la huella de carbono calculada sería equivalente a la emisión de una ternera puesta en la puerta del potrero de Juan Carlos Guzmán sí o sea justamente es lo que les mencionaba esa comparación era más para entender el orden de magnitud no es que se puede hacer una comparación directa o decir que es equivalente porque justamente bueno los datos que se obtuvieron en ese gráfico eran de una base de datos mundial de estatista entonces obviamente ahí uno para realmente hacer una comparación donde pueda decir que es equivalente tendría que seguir y tomar el mismo alcance tomar las mismas etapas en el ciclo de vida tomar las mismas fuentes de emisión de tomar la misma unidad declarada o sea tener realmente todo en las mismas condiciones para decir que es comparable pero en este caso no solamente era más para entender mejor el número porque a veces es difícil comprender a qué nos referimos con un 098 o algún número pero era así más demostrativo que para comparar directamente gracias Liliana no sé si alguien tiene alguna pregunta más para cerrar bueno creo que no creo que todas las preguntas las hemos agotado a ver voy a ver por si acaso en Facebook no tampoco entonces bueno agradecerte Liliana agradecer a a las personas que se han dado cita hoy por la noche para para conocer este estudio ¿no? sobre la huella de carbono que ha hecho Liliana bajo el auspicio de la cooperación canadiense y DRC y obviamente es de la fundación INESAR y bueno desearles a todos una una linda linda noche creo que Wilfredo al final no no Wilfredo no no es un último comentario indudablemente siempre me quedo con con la la intención de dar algún dato te hablaba sobre la importancia de la materia orgánica en el suelo porque fíjate que si tú tienes el 1% de materia orgánica en los primeros 20 centímetros de una hectárea vas a tener aproximadamente 24 mil kilos de materia orgánica y si la conversión del carbono orgánico o la materia orgánica a carbono orgánico el 58% de esa materia orgánica va a ser carbono orgánico que se te va a dar casi 14 mil kilos de carbono orgánico si eso lo multiplicas por 3.67 te va a dar la cantidad de toneladas de dióxido de carbono es decir por eso es muy importantísimo detener la materia orgánica en el suelo porque el beneficio que se recibe detener la materia orgánica en el suelo es muchísimo mayor a las emisiones que puedes calcular tú a través de la metodología listo y muchas gracias por el dato gracias bueno entonces ahora si nos despedimos muchísimas gracias a todos y será hasta una próxima oportunidad gracias 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 a todos